A partir de esta semana, el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, implementó un plan operativo que tiene como objetivo fortalecer la seguridad pública en las actividades sociales y religiosas del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en el marco del día de todos los años. La presencia policial será más fuerte en cementerios, sus alrededores, centros comerciales y áreas donde se registre mayor afluencia de ciudadanos. El plan de seguridad pone a disposición a más de 43.000 efectivos policiales para su cumplimiento. El aumento de la presencia policial será más fuerte desde el 31 de octubre, cuando se incrementen los recorridos y patrullajes motorizados. Las autoridades indicaron que también se verificará el cumplimiento de la Ley Seca para prevenir incidentes de tránsito, así como evitar que personas en estado de ebriedad alteren el orden público. En los cementerios se establecerán anillos de seguridad para proteger a los ciudadanos que acudan a recordar a sus seres queridos y adornar sus tumbas. De la misma manera, se hará en los sitios turísticos en los que hay vuelo y exhibición de barriletes. Si usted es testigo de hechos ilícitos, no duden en denunciarlos a los números 110 de la Policía Nacional Civil y 1561 de Crime Stoppers. Gracias por su atención y le invitamos a celebrar estas actividades de forma responsable y segura. Nos seguimos viendo en la próxima cápsula informativa. Ministerio de Gobernación